Tenemos que hablar de lo mejor que debemos darle a nuestra familia, cuidando su salud. Y por eso, yo quisiera a usted, señor en casa, preguntarle a todas las amas de casa si en su día a día no les gustaría contar con utensilios y ollas de buena calidad para poder cocinar sus ricos almuerzos para toda la familia. Pues hoy nos acompaña Grace Keren para hablarnos sobre un maravilloso producto. Bienvenida, querida Grace al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lady. Buenas tardes a todos en sus casas. Súper feliz de estar en el programa. Hoy te traigo este hermoso juego de ollas y un material 100% acero, 15 piezas, que ya muchas familias peruanas lo conocen, ya tienen usando en casita. ¿Por qué, querida Grace? Es que es importante que cocinemos nuestros alimentos en ollas de acero. Lady, básicamente es salud. Nosotras, las familias peruanas, estamos acostumbrados a cocinar en ollas de aluminio, ollas que las encuentras en los alimentos comerciales, en los mercados, el teflón, que es muy dañino para nuestra salud. Estas ollas, el momento de tener contacto con el calor, lo que hace es botar ciertas partículas y eso va a nuestras comidas, a nuestro organismo. Es por eso que muchas familias se enferman, ¿no? Por eso se recomienda que usen un material 100% que sea acero o acero. Ajá, ¿y en qué tipo de cocinas podemos utilizar este tipo de ollas, Grace? Lady, nuestras ollas están diseñadas para todo tipo de cocinas, cocinas a inducción, a gas, a cerámica, que están muy de moda. ¿Por qué? Porque vienen con 7 capas que te van a ayudar a conservar los alimentos y los nutrientes y vas a cocinar mucho más rápido. Vas a poder ahorrar dinerito por todos lados. En el tema de la salud y en el tema, por supuesto, del ahorro de casa, ¿no? Pero hay un dato muy importante, señores, y es que las ollas quirúrgicas de Promo TV son las más utilizadas en países del primer mundo. ¿Por qué, Grace? Justamente porque en los países del primer mundo cuidan mucho su salud desde donde cocina. Ajá. Tú sabes que nuestras ollas duran muchísimo tiempo. Es más, puedes dejar de herencia hasta para tus nietos, ¿no? Esto es, la gente de los países del primer mundo siempre están pensando en la salud de todas sus familias, desde donde cocina. Por eso se recomienda que cocinen un material 100% de acero, ¿no? Pero hoy Promo TV, Grace, nos trae una promoción increíble con este producto maravilloso para todas las amas de casa. Sí, Lady, como bien dices, sí, Promo TV siempre está pensando en las familias peruanas. Hoy te traigo un hermoso juego de hoy de 15 piezas por un súper precioso. Ajá. ¿Cuánto crees este juego de 15 piezas? ¿Cuánto crees más o menos que puede costar? A ver, yo mirando a otras marcas es carísimo y a veces no alcanza, Grace. ¿Cuánto cuestan estas 15 piezas de acero quirúrgico? Hoy para todo tu público, solamente para las primeras 20 llamadas que ingresen en este momento y nos digan que están mirando tu programa, van a tener un súper precioso. Ajá. 20 llamadas que llamen ahorita en este momento, ahorita en este momento al 922-6813-22 o al 70-120-10. Repetimos, 922-6813-22 o al 70-120-10. 20 llamadas se llevan a un súper precioso solo las 15 piezas que están acá. ¿Cuál? Por favor, que estoy desesperada. 790 soles, Grace, 790 soles, todo este hermoso juego de ollas y un material 100% acero que vas a cuidar la salud de tu familia. No se van a enfermar, son súper fáciles de lavarlas. Así que aquí estás comprando salud, señores. 720 soles, señora, en casa, señor, regalo para Navidad, regalo para cumpleaños. Lo que queremos nosotras, amas de casa, siempre es algo que nos dure para toda la vida. Y que cuidemos la salud de nuestros hijos, Promo TV tiene una gran promoción de 720 soles por 15 piezas de ollas de acero quirúrgico, Grace. Así es, Lady, 15 piezas de un material 100% acero llegan a la puerta de tu casa con un material que es súper recomendable para que todas las familias en casa empiecen a cocinar ya con nuestras ollas, ¿no? Un material 100%, así que 790 soles, este juego de 15 piezas y el delivery es totalmente gratis. Ajá, gratis, te lo llevan a tu casa y es gratis. Sí, el delivery es totalmente gratis. ¡Qué maravilla! Los modelos, que me gusta el color rojito. Por supuesto. Es también algo que nos agrada tener en la cocina. Un dato muy importante, si te das cuenta, el modelo, tú mismo lo estás diciendo, se están muy bonitos, es de vidrio templado. Nuestras ollas, este juego, obviamente viene con un vidrio templado que te vas a poder ver si la comida ya está, ¿no? 720 soles, señores, llámenos a los números en pantalla, Promo TV, la mejor promoción cuidando y pensando en la salud de su familia. Muchas gracias, Grace. Gracias, no olviden seguirnos en las redes sociales, Promo TV y Grace Querenquil. Ya lo saben, señores, ¿quiere salud? Compre Promo TV.